Hola, os doy la bienvenida a este nuevo ejercicio para aprender a pintar fácil. Hoy volvemos a pintar un paisaje con rojo y azul más blanco, pero esta vez vamos a cambiar el rojo magento utilizado en el ejercicio anterior por el rojo cadmio. Iremos comparando el resultado con el del ejercicio anterior. Poned atención al final del vídeo donde explicaré más cosas mientras vemos el resultado. Bueno, pues ya tenemos el soporte pegado a la tabla y lo primero voy a hacer un poquito el pincel y con un poquito más de agua de lo normal vamos a mezclar un poquito de rojo y de blanco y le vamos a dar una capa base. Yo he elegido el rosa, pero podéis elegir el azul, azul con blanco. Según lo que elijáis, el efecto final va a ser un poco diferente. Que no sea una mezcla homogénea, que las pinceladas sean también un poco rapiditas y aleatorias, que no sea algo uniforme. Que tenga varios tonos, varias texturas. Después de unos minutos de que se haya secado, con el pincel siempre en el agua, recordad que el acrílico se seca muy rápido, entonces los pinceles tienen que estar siempre dentro del agua. Pues vamos a empezar, como siempre, de arriba hacia abajo, para colocar primero el cielo. Ubedecemos un poquitín y vamos a hacer un cielo azul, pero con un toquecito ya de rojo. Vamos a empezar con el un poco oscuro. La primera base, oscura. Y luego le añadimos un poquito de azul, de blanco. Blanco, de rojo. Lo que vaya surgiendo, recordad que seáis libres, que no os preocupéis por lo que va a pasar. Ir probando, ir experimentando. Si estáis empezando, es lo que tenéis que hacer. No ceñiros demasiado a lo que otros os dicen de experiencia. Cada uno que busque su camino. Está muy bien que miréis cómo lo hacen los demás. Se va aprendiendo. Pero que no sea algo que hagáis solo porque os dice alguien que os gusta. Hay que hacerlo exactamente así. No, no, aquí no hay nada exacto. Mirad muchos ejemplos. Y aquí le vamos a hacer que predomine el azul. Le vamos a dar también un poquito de rojo. Vamos a hacer un poquito de... Así como de nubes un poco suaves. No muy marcadas. De esos atardeceres que se quedan con nubes difuminadas. Ya iremos haciendo otras cosas más adelante. Porque ahora lo que importa es... Que cojamos un poquito de soltura con el pincel y con la pintura. Antes de fijarnos en cosas más concretas. Para cuando queramos darnos cuenta. Estaremos pintando bastantes cosas. Y aquí ya vamos a ir aclarando un poquitín. Porque ya este cielo es un poquito más lejano. Y le vamos a dar solo un poco más de azul que de rojo. Si queremos ir suavizando un poquito la textura... Que deja el pincel. Podemos darle así unos toques más suaves. Para que los rechazos no sean tan largos. A veces si queda un poco de pintura. Apretamos ahí un poquito el pincel. Que salga. Y si queremos la difuminamos. Aunque podemos dejarla así. Perfectamente. Que coja otro poco de textura. Eso a vuestro gusto. Y lo que os aperezca en cada momento. Y aquí le vamos a dar un poco de luz. Bueno y como esto es un paisaje improvisado. Vamos a hacer un paisaje lo más facilito. Vamos a ver que sale. Venga. Las montañas las vamos a hacer ya con un poquito de morado. Es decir, el color de la mezcla del rojo y del azul sin mezclar demasiado en el pincel. Que luego se vaya mezclando en el soporte. Vamos a darle un poco de altura en este lado. Porque tal vez estas montañas estén más cerca. A veces pienso que he cogido más pintura. Pensamos que hemos cogido más pintura y luego resulta que no hay tanta pintura. Así que vamos a difuminar más a estas. Y le vamos a dar más cercanía a estas. Por lo tanto, una textura más marcada. Dejamos que la pintura haga formas. Aquí ya un poquito más de primer término. Está anocheciendo. Vamos a mezclar con un poquito más de azul y blanco. Por ejemplo. Y según como vayamos moviendo el pincel, le vamos a dar una textura u otra. Si quiero conservar esa pincelada, relleno con cuidado. Bien, ¿qué le podemos poner aquí? ¿Qué nos puede ir pidiendo? Bueno, pues tal vez en este primer término, ya un poquito más cercano. Bueno, he dicho primer término, pero bueno. Es decir, un poco más cerca. Le podemos poner una especie de campo. Y por aquí tiene que haber algún camino, seguramente. Entonces podemos poner, ya por ejemplo, desde aquí. Lo que podría ser un camino. Después, con el pincel fino, iremos haciendo los detalles. Pero ahora podemos dejar texturas. Y por aquí, algunas formas más. De este anochecer, donde lo que más se van a ver son sombras. Gracias. De este anochecer. Este Snoop datá. Es decir, ¿qué le podemos poner? Sí. Bueno, hacemos muchos次os. Siento. Bueno, aparte de arbustos, que puede haber cerca A lo mejor aquí podría haber, yo que sé, una roca Vamos a ver si hacemos aquí una roquita Las cosas al anochecer se ven azuladas Clicamos un poco más el contorno Clicamos el contorno Y luego ya la parte de sombra Y como algo de luz, incluso de noche al anochecer Siempre queda la parte superior Hacemos más claro Y aquí la parte de abajo más oscura Y el camino también puede tener algunas piedras, pero esas las iremos colocando Como nos queda un poquito de pintura aquí en este pincel y lo vamos a cambiar Vamos a aprovechar a limpiarlo Dándole un poquito más de forma aquí al camino, por ejemplo Y vamos a poner aquí más arbustos Y un poco más de vegetación por ahí En la lejanía Vale, y ya limpiamos el pincel Lo ponemos a remojo Y cambiamos el pincel para hacer algo por aquí en primer término Algunos arbolitos Lo típico que hay en un paisaje, claro No creo que queráis poner una fábrica en el medio, ¿no? Pero espero Vale, primero las siluetas Vamos a ver, por ejemplo, uno por aquí Me vais a decir que hago todos los árboles iguales Bueno, algún día descubriréis que no Pero de momento vamos a hacer los árboles más básicos Que se pueda ¿Por qué? Porque ahora lo que importa es Que lo paséis bien para empezar Y que aprendáis a manejar el color El primer capítulo de esta serie era Pintando con azul, amarillo y blanco Hoy hemos cambiado uno de los colores Pero fijaros que son los tres básicos Hoy rojo y azul Una vez pasada azul y amarillo El próximo día El próximo vídeo de esta serie Será Ya con los tres colores primarios A veces nos falla el pulso No pasa nada La ventaja del acrílico Es que luego podemos pintar encima y borrar Incluso aprenderemos también A borrar errores muy grandes Siempre y cuando lo hagamos Mientras la pintura está fresca Vale, vamos a ponerle unas hojitas muy sencillas Y con el tiempo Haremos cosas mucho más Elaboradas Más complicadas Con más precisión Pero estamos empezando, ¿verdad? Así que no nos vamos a complicar la vida Queremos hacer cosas sencillas Rápidas Para ir cogiendo manejo básico Bueno, más que básico Elemental El querido Watson Vamos a darle un toque a este tronco Un poquito de luz De este poco De esta poca luz que queda En este anochecer Si se nos escapa un poco el pincel Y tapamos lo oscuro Pues volvemos a poner Que le demos un poquito más de textura No pasa nada Vamos a darle un poco más de sombra Por ahí Un poquito más de fuerza Se nos llena un poquito Demasiado de pintura Pues aprovechamos a ponerla por aquí Por ejemplo Y ya podemos Volver a marcar esto Ahora que tengo menos Pintura blanca Dándole un poquito de vida al árbol Y de relieve Pues podemos ir poniendo Algunos por aquí Limpiamos un poco el pincel Vamos a poner algunos por aquí Un poquito más suave Porque si está más lejos No queremos marcarlo demasiado Vamos a ponerlo en el pincel Vamos a ponerlo en el pincel Bueno y a ver En esta improvisación Vamos a ver Si ponemos por aquí Imaginaros que no lo vemos El tronco Pero que por aquí sale Alguna rama De uno de estos árboles Que viene por aquí Y tal vez Una más gruesa Que pasa por aquí Y que incluso La hemos perdido Por ahí de vista Pero se descuelga Por aquí Con sus correspondientes hojas Claro Aquí nos asoman también Algunas hojas Dejamos que vivan Ahí esas hojas Y vamos a poner por aquí También alguna Rama con hojas pequeñas Y grandes Teniendo en cuenta Que estamos haciendo ahora El primer término del árbol Entonces las hojas Lógicamente Bueno hay cosas que Iréis pensando vosotros mismos Vosotras mismas De cómo queréis hacer La paleta la tengo en la mano No me cabe todo Entonces No se ve Pero ahí está la paleta Vamos a poner un poco más De hojas Por ahí No todas las ramas Las podemos ver A simple vista Entonces No hace falta Marcarlas todas Nada más recordar Que no hace falta Que se parezca a la realidad Con el tiempo Aprenderemos A darle mejores formas O a darle formas más realistas Si nos da la gana O inventarnos O inventarnos Nuestras propias formas Podremos dibujar más Lo que queramos Ahora estamos usando Casi casi La forma del pincel Para darle las formas Más que hacer dibujo Estamos manchando Haciendo manchas Pero es una buena práctica Para coger distintas Formas De trabajar con la pintura Si vayáis viendo Vais decidiendo Que ponéis en cada sitio Y como le dais Las pinceladas Si queréis dar pinceladas O simplemente Queréis dejar La mancha Con la presión Vale Y aquí podemos hacer Alguna Como habíamos dicho Alguna roquita En el camino Un poco de relieve Vamos a usar El otro pincel Un poco de relieve En el camino Y ahora Es final como Bueno Pues no sé Por ejemplo Podemos poner Algo que parezcan piedritas Vamos a ir detallando Ya un poquito Los primeros términos Por ejemplo Podemos poner un poquito De vegetación Bueno no se vea Ahí Podemos poner un poquito De vegetación Primero en azul De ver el color oscuro Para luego ir Dando toques más claros Podemos oscurecer un poco más Si mezclamos El azul Con un poco de rojo Hacemos una mezcla Un poquito Hasta ahora he estado Haciendo las mezclas Muy suave Casi sin mezclar En la paleta Mezclándolas En Directamente Pero si hago Las mezclas Un poco más homogéneas En la paleta Me va a salir Un color más uniforme Y oscuro Para darle Algunos toques Más oscuros En este azul Vamos añadiendo Cosas a medida Que vamos Que el cuadro Nos va pidiendo Se trata de dejarlo Fluir Y crecer Recordar que los pinceles Hay que humedecerlos Bastante a menudo Fijaros Que primero Ponemos la parte oscura Una base oscura Y sobre eso Damos colores más claros Trabajamos de oscuro A claro Bien Esta parte por ejemplo No me gusta demasiado Todavía estoy A tiempo De Quitarla Siempre que no deje secar Si no me gusta Como ha fluido Puedo coger Y retirar Y retirar Y volver A poner encima Lo que quiera poner Primero pongo La parte oscura Y sobre ello Pongo la parte clara Si dejo secar Voy a tener mejor resultado Pero bueno Vamos a probar A hacerlo Sin esperar a que se seque Se mezclará un poquito más Quedará menos marcada la línea Pero recordad que de noche Las formas no tienen Demasiada definición Cuando está anocheciendo La luz se pierde Y las cosas no se ven Igual de claras Así que No pasará nada Simplemente Los colores se mezclarán Un poquito Con lo que hay debajo La luz se pierde La luz se pierde Amén. Bien, y así completamos un poco el empedrado del camino, utilizando el pincel en horizontal y cuando tiene poca pintura hacer la parte más lejana y cuando tiene la pintura más clara e incluso podríamos darle un poquito más de rojizo para que de sensación de más cercanía en las partes más cercanas que te quede un poquito más definido. Podemos agregarle más cosas, cada uno a su gusto, podemos hacer más arbustos o vegetación al final, al fondo, bueno eso, ya cada uno irá haciendo lo que más le guste y lo que le apetezca. Cuanto más lejos, los toques más pequeñitos. Y cada uno que se invente en su paisaje. Podemos hacer más cosas. Podemos darle un poco más de luz a este. Pobre que se nos ha quedado un poco triste y oscuro, pero ahora me ha pasado demasiado. La verdad que sí, pues cogemos y oscurecemos. Lo bueno del acrílico es que podemos corregir muy, muy, muy fácilmente si no nos gusta lo que se nos ha ocurrido de repente. Y a este también le vamos a dar un poquito más de vida. No sé, ha quedado un poquito mustio por aquí. Bueno, lo que os vaya ocurriendo. Este ejercicio está pensado para que veáis el resultado cuando solo utilizamos rojo y azul con la ayuda del blanco para conseguir más gama de color, más tonos. Y, por supuesto, si utilizamos distintos tipos de rojo y de azul, obtendremos distintos tonos de morado. La mezcla de dos colores primarios, el rojo y el azul, da un color secundario. Y aquí tenemos la comparativa entre los dos rojos. A la izquierda con el rojo cadmio y a la derecha con el magenta, utilizando el mismo azul. Como veis, el resultado es diferente con solo cambiar uno de los primarios. En próximos ejercicios haremos combinaciones con diferentes primarios y nos introduceremos en el tema de los colores complementarios. El objetivo es ir aprendiendo teoría del color mientras practicamos con ejercicios relajados y agradables. Si queréis ver los ejercicios que propuse en vídeos anteriores, por aquí van apareciendo unas ventanitas sobre las que podéis pinchar. Y atención, porque en el próximo vídeo no vamos a pintar un paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!